es seguro y vayan por ese camino, pero después es algo muy personal. Está con nosotros Esteban Zunino, que es director en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Gracias por esperarnos, Esteban, además, porque llegaste tempranito y te quedaste un rato ahí esperando esta entrevista. Muy amable. No hay problema, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿te imaginás cuántos mensajes recibimos de ese tipo? Y además cuando salen títulos, porque lo que queremos hablar es de eso, ¿cuánto daño hacen a veces, o hacemos? También me voy a meter dentro de esta rueda. Nosotros intentamos no hacerlo, claramente, pero por ahí un título te genera una catarata de desconfianza, que es difícil, ¿no? Que es lo que ustedes han estado investigando. Eso es lo que estuvimos investigando, básicamente el tratamiento informativo, por un lado, de las vacunas y la campaña de vacunación, y hacemos esa distinción porque analizamos todo el proceso de vacunación aún antes de que las vacunas sean una realidad, es decir, todo el proceso de desarrollo y acreditación. Y por otro lado, la conversación social o la demanda de información por parte de la ciudadanía respecto de las vacunas. Es un trabajo que hacemos, como decías, con Flaxo y la Fundación Medifé. Y sí, encontramos algunas situaciones alarmantes, sobre todo en relación con lo que fue la cobertura o el tratamiento mediático de las vacunas y la campaña de vacunación a lo largo ya de año y pico, más, casi cerca de los dos años de pandemia. Y lo que concluimos, en términos generales, es que se dio una campaña, un tratamiento informativo sesgado, fuertemente polarizado, que cayó en la grieta, para hablarlo... Lamentable. ...en términos mediáticos. Y que probablemente eso haya generado, como vos decías, escenarios de temor, de zozobra o de mayor confusión en un clima de infodemia, como el que caracterizó la Organización Mundial de la Salud. Desde el tomá cloro hasta el... te meten un chip para controlar tu vida. Todo eso, ¿no? En el medio. Todo eso en el medio. Y en el caso de las vacunas, una de las cuestiones que nos llamaba la atención es que se estaba hablando de una de las principales soluciones, sino la principal solución a la pandemia. Entonces, más alarmante aún, ¿no? Es decir, bueno, sabíamos que la situación de excepcionalidad respecto de las vacunas era a nivel mundial, de escasez también y de problemas de suministro era a nivel mundial. Y esa persistencia en el título catástrofe, en el efecto adverso, como si fuera la general y no la excepción, fue algo recurrente que nosotros creemos que puede haber generado escenarios que desalentaran la decisión de vacunarse, que nosotros también, obviamente, aunque lo trabajamos de las ciencias sociales, recomendamos a todo el mundo que reciba la vacuna. Y esa es la otra parte del estudio. Es decir, bueno, a pesar de esa cobertura mediática, sesgada, dramática, que puso mucho más el foco en los efectos adversos o en los posibles problemas, una población que, por lo menos en la Argentina, tiene niveles muy aceptables de vacunación. Más temprano poníamos un informe sobre la situación en Europa, en donde crecen los contagios porque tienen una amplia población que no quiere vacunarse. Rumania, por ejemplo, apenas el 30% de su población está vacunada. Y así la réplica en otros países que son muy importantes, pero que evidentemente no han podido avanzar con el plan de vacunación, como sí ha hecho la Argentina, por suerte. En otros países, de nuevo, la polarización política acá juega fuerte. En los estados republicanos de Estados Unidos, por ejemplo, los índices de vacunación no logran superar el 40 o el 50%, y eso baja mucho el promedio, por ejemplo, nacional de la primera potencia del mundo. Y la verdad es que ese es un problema que, por suerte, en Argentina no hubo. Es decir, en términos generales, más allá de casos particulares, que siempre los hay, hay una población que decidió acceder a la vacuna, que decidió acceder a la vacuna que le tocó, más allá de los cuestionamientos mediáticos, si venía de Rusia, venía de China, venía de Estados Unidos o no. Y ahí hay otro dato interesante, que es cierta brecha, entre la oferta informativa y el consumo. Nosotros lo que encontramos es un consumo informativo muchísimo más ligado a la situación concreta de vacunarse, un consumo ligado a cierto sentido utilitario respecto de la vacuna. Es decir, las búsquedas más importantes en redes sobre las vacunas fueron mucho más sobre Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, que eran las vacunas disponibles, por ejemplo, mucho más que Pfizer, por ejemplo. Entonces, digo, en un momento en el que los medios por ahí insistían mucho con el tema Pfizer, la verdad es que no movió el amperímetro. Creo que, por suerte, a nivel de la opinión pública, que mucho más que preocuparse por esa discusión, estaba viendo en todo caso a qué vacuna iba a acceder y qué efectos podía generarle tal o cual inoculación. Seba. Esteban, el estudio que ustedes hicieron fue a nivel argentina. ¿De qué manera lo hicieron? Digo, si, por ejemplo, verificando noticias de portales, de diarios, o también redes sociales, ¿cómo fue eso? Hicimos un estudio que se concentró en los medios de mayor penetración digitales del país, básicamente Clarín, La Nación y FOBAE, y después cruzamos esa información con un ranking diario que nos dio una plataforma automatizada que se llama Crowdangle, que lo que marca es el tráfico de esas mismas informaciones en Facebook, en este caso. Y lo que encontramos, bueno, fue básicamente esto. Digo, hay algunos otros componentes que dan cuenta de esa polarización. Por ejemplo, 6 de cada 10 noticias sobre vacunas, lo que te decía, a pesar de que se trataba de una de las principales soluciones a la pandemia, tienen una valoración, una carga explícita negativa. 6 de cada 10. 6 de cada 10. Una contrastación permanente entre el éxito de las campañas extranjeras versus el fracaso de la campaña de vacunación local. Cosa que ahora queda en evidencia, debo decirlo, no ha sido así. Exactamente. Está en evidencia eso, porque está pasando en Europa, en donde no pueden frenar 40 mil casos. Bueno, en un momento Chile era el referente en cuanto a la vacunación, y de repente como que se dejó de hablar del caso Chile, porque evidentemente no funcionó tan bien como acá, al menos. Sí, claramente hubo problemas globales de suministro. Este fue otro sesgo muy importante de toda la cobertura mediática de la pandemia. La Argentina como caso excepcional. Uno miraba, no hacía falta hacer una investigación como esta, sino simplemente abrir algunos portales, uno miraba que los problemas de suministro eran a nivel global, de la mayoría de los laboratorios. Entonces, esa contrastación entre el éxito de Chile y Uruguay, por ejemplo, versus el fracaso de Argentina, fue una constante que, a nivel numérico, hoy uno podría decir, bueno, no fue tan así. No fue tan así. Y después una cobertura que, además, esto también me interesa decirlo, una cobertura absolutamente porteño-céntrica o ambacéntrica, con un foco muy fuerte en lo que sucedía en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y en esa discusión política bien polarizada entre la gestión de la ciudad versus la gestión de la provincia, y una invisibilización total en esos medios, entre comillas, nacionales o con llegada nacional, de lo que estaba pasando en las provincias. Que lo son, vamos a ser sinceros, lamentablemente tiene un país que está pensado, o se lo han pensado de esa manera, salió así de lo que tenemos, pero claramente son los medios dominantes, a nivel nacional, llegan a todos los rincones del país. Por suerte, aquí en Mendoza hay fuerte presencia de los medios locales, informando permanentemente y dándole prioridad a lo nuestro por encima de lo de ellos, pero si uno sigue la agenda de los medios estos con alcance nacional, en realidad es una agenda de Buenos Aires, básicamente. Exactamente, digo, por suerte eso, por suerte hay medios locales que manejan información local y que construyen su agenda a partir de lo que sucede acá, a veces incluso no logran escapar a esta lógica de porteño-céntrica, pero lo que es alarmante es que una persona que se informa por esos medios mainstream de Buenos Aires haya sabido mucho más qué estaba pasando en Brasil, en Italia o en Estados Unidos que lo que pasó en Corrientes, Santiago del Estero o Mendoza, es decir, una invisibilización absoluta de las realidades de las 24 jurisdicciones del país. Y mira, yo sin ánimo de defender nada, porque la verdad no es mi rol tampoco, también me llamaba mucho la atención, Esteban, cuando por ejemplo esos medios de Buenos Aires deciden tomar a una provincia en particular y la hacen foco durante un tiempo de alguna situación en particular. Insisto, no quiero dar demasiado detalle, porque por ahí hay uno más, viste, te ubican de un lado o del otro, a mí no me interesa en lo más mínimo. Pero pasa también esto, de acuerdo a sus intereses, se enfocan con una provincia en la que quizás no conocen, no la pisaron nunca, y de un momento para otro construyen la realidad también de ese lugar. Bueno, nosotros hicimos un análisis que tuvo un año y medio, o sea, un análisis longitudinal bastante importante, y esto que vos marcás es tal cual, o sea, es decir, cuando aparece fuertemente una provincia uno ve picos en las coberturas y esos picos están relacionados por lo general con eventos críticos muy dramáticos o alarmantes. Digo, se me ocurren algunos como el caso Formosa, el caso de la chiquita esta que no podía cruzar en su momento la frontera en Santiago del Estero, pero digo, es una visibilización de cierta realidad provincial a partir de un hecho dramático que aparece en agenda, se instala, se discute una semana y luego desaparece y esa provincia deja de existir, al menos en el radar de estos medios. Eso es claro, Tano, porque se terminan manejando por los números de rating y no en realidad por la necesidad que tiene la población en cuanto a la información. Entonces hay una irresponsabilidad enorme en ese sentido. Bueno, yo creo que ahí, este es el punto que le interesaba a Flaxo y a la Fundación Medifé, es decir, bueno, a ver, sabemos que los medios son empresas, que tienen que vender su contenido, no hay una crítica allí, entendemos que esto funciona así a nivel global. El tema es que atravesamos una pandemia. Ni en eso nos pudimos poner de acuerdo, vos te das cuenta, ¿no? El nivel... Y en que la gente necesitó durante la pandemia... Estamos dando miles de muertos, lamentablemente. Y en que la gente necesitó y necesita en una situación de crisis extrema como la que vivimos, desconocida, plagada de incertidumbre, cierta información verificada, confiable y por sobre todo por fuera de algunos intereses como para manejarse, como para tomar decisiones. Entonces, que ese tipo de información haya caído en ese manejo sensacionalista, dramático, en busca del click, del rating, solamente nos parece que nos llama, nos prende alguna alerta respecto de la responsabilidad social también de los medios de comunicación en este momento. Y comparándolo, Esteban, y comparándolo con, por ejemplo, con medios europeos, por lo menos, y esto es una percepción mía, no sé si ustedes lo investigaron o si compartís, a mí me da la sensación que acá en Argentina sí está en la grieta la discusión de la vacuna, más allá de que después de que todas las provincias de todos los colores políticos la aplican o no, y tal vez en Europa sí hay mucha gente que no se ha vacunado, pero ya por un tema de no creer en la vacuna o discutir la ciencia, discutir la medicina, y no porque estar en contra de Angela Merkel, por ejemplo, en Alemania. No sé si es así. Sí, sí, es probable. A ver, igualmente, lo que nosotros vimos, no hicimos nosotros estudios sobre otros países, sí, obviamente, revisamos bibliografía de estudios internacionales y el fenómeno de la polarización política en relación con los medios de comunicación es un fenómeno global. Es decir, no quiero restringirlo solamente a la Argentina. Hay evidencia en México, hay evidencia en Estados Unidos, hay evidencia en España de tratamientos similares respecto de la pandemia. ¿Qué sucede? Por ahí en el caso europeo todavía se mantienen ciertos sistemas de servicio público en donde los canales o los grupos mediáticos más fuertes son estatales y además son estatales con un fuerte sentido de lo público. Es decir, son estatales no partidizados, al menos no tanto todavía. Ese tratamiento generó cierta ecuanimidad, al menos en esas coberturas, ¿no? Pero el fenómeno de la polarización acá... Eso sí que no pasa, lamentablemente. Lamentablemente eso es... Esteban, lo último que te comparto, en realidad no es una pregunta, pero sí es en la charla, me llamó a mí mucho la atención durante toda la pandemia esto que tenemos los argentinos de autoflagelarnos permanentemente, de sentirnos que somos el peor país del mundo, de que siempre estamos peleando el descenso. Pero de repente cuando llegó la pandemia, querer ser los mejores y querer tener el mejor servicio y reclamar una cuestión que evidentemente en ese discurso anterior de autoflagelación no existe, pero después queremos serlo. Es como... no sé si me explico lo que te quiero decir, ¿no? Una dicotomía en el pensamiento bastante particular. Sí, que supongo que hay algo ahí también de la idiosincrasia, ¿no? De esto de ser los mejores, de ser los campeones o ser los peores. Y digo, la verdad es que ningún país salió bien parado de una pandemia como esta. Es decir, con las medidas más restrictivas o menos restrictivas, lo que vemos si uno trata de llevarlo a escenarios luego electorales, por ejemplo, es fracasos tras fracasos de a quienes les tocó gestionar la pandemia. Perdieron casi todos los oficialismos. Con esquemas de hiperaperturas hasta con esquemas súper estrictos respecto de la gestión. Y en ese sentido, digo, yo no analizo básicamente comportamiento de las elites políticas ni sistema de gobierno, pero sí lo que marcamos es esto que vos estás diciendo. Es decir, un alineamiento de grupos mediáticos con una u otra posición que hace perder cierta ecuanimidad y cierto apego a los hechos y a la evidencia. Eso es lo que manejamos y eso es lo que nos preocupa. Si alguien quisiera consultar esto que ustedes han investigado, ¿cómo debe hacer? Eso está colgado en la página de la Fundación Medifed, simplemente con googlearlo, informe sobre vacunas y campañas de vacunación. Allí está, hay un resumen y el informe completo con detalles, con datos, con gráficos, etc. Gracias Esteban, es un placer tenerte aquí con nosotros. Esteban Zunino, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICETI de la Facultad Latinoamericana de Ciencias.